¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Nuevo video scouting del Grupo 1 de la 2ª División B Española y tras haber analizado a Brais Pereiro, a Ray Marchand y a Fer Pina, hoy es el turno de Diego Conde, portero del Naval Carnel o cedido por el Atlético de Madrid y que se está convirtiendo en uno de los porteros más prometedores del fútbol español. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, club al que llegó con tan solo 9 años, Diego Conde es uno de los futbolistas más valorados dentro de la Academia Rojiblanca, de hecho fue renovado por 3 temporadas más el último verano, hace 2 veranos realizó la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Simeone y como todos sabemos, en los últimos tiempos el Atlético de Madrid ha sido escuela de grandes porteros, porteros que están triunfando en primera división, se viene a la cabeza Roberto, Yacin Bono, Joel Robles, David De Gea y a buen seguro Diego Conde va a pasar a engrosar esa lista de futbolistas, de porteros procedentes de la cantera rojiblanca que triunfan en el fútbol profesional. Vamos a ver qué es lo que hace Diego Conde un portero tan especial. A pesar de su casi 1'90, Diego Conde es un portero muy ágil, algo que complementa muy bien con unos reflejos notables y una gran potencia de piernas, lo que le permite alcanzar todos los ángulos de la portería. Valiente, decidido y seguro en el juego aéreo, hace gala de su buena lectura en las salidas para dominar área grande y pequeña. Además, su gran enverdadura y buen posicionamiento en el 1vs1 le permiten achicar muchos espacios y ser prácticamente imbatible en el mano a mano, una de sus grandes especialidades, sobre todo a la hora de sacar balones con los pies. Otra de sus grandes virtudes es la de no dar nunca por perdido ningún balón, incluso por imposible que parezca detenerlo, lo cual le ha servido durante esta temporada para protagonizar varias paradas imposibles y salvar goles cantados. Además, Diego Conde destaca la distribución del balón, tanto con la mano como en especial con el pie y los saques de puerta, en los que cuenta con una gran precisión en lanzamientos muy largos. ¡Gracias! 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 Diego Conde está demostrando ser un futbolista muy hecho a pesar de su enorme juventud, y no solo hablo del aspecto técnico, de su desempeño sobre el terreno de juego, sino también a partir de su madurez, de su jerarquía y de la gestión emocional de los malos momentos. Empezó la temporada fuera del once a pesar de que salió del Atlético de Madrid cedido para tener esos minutos que no podía contar en el Atlético de Madrid B. A pesar de ello, él no se derrumbó, siguió trabajando con esfuerzo, con sacrificio, con la humildad que siempre le ha caracterizado y desde el momento, a mediados de la primera vuelta en que le llegó la oportunidad, ha sabido aprovecharla de manera excepcional. Además, gestionando muy bien el mal momento por el que atravesaba el equipo, una racha de resultados muy negativos, pero a partir de su entrada en el equipo, la verdad es que la seguridad defensiva del equipo ha crecido, su desempeño está siendo inmejorable, es uno de esos porteros tan importantes en una categoría como la segunda división B, que no solo que no comete errores groseros, sino que además cada ciertos partidos da puntos al equipo, algo imprescindible en un equipo que además está luchando por la permanencia. Y además, desde la llegada de Fran Garrido, la confianza en él ha sido totalmente plena y está siendo uno de los puntales, está siendo una de las claves sobre las que se está apoyando en la Barca Nero, que en las últimas jornadas está en una clara línea ascendente y que ha podido terminar el año 2018 fuera de los puestos de descenso. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, espero que os haya gustado mucho. Os agradecería, por favor, que me dejarais en los comentarios qué jugadores también creéis que están destacando mucho en esta temporada de la segunda división B, ya sea el grupo 1, 2, 3 o 4. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.